Música Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de RIMPEDRO Tu canal de videojuegos Y estamos aquí hoy para hablar de 4 juegos que van a llegar a Play 4 Play 4 es una máquina que tiene un catálogo bestial Es una máquina que no paran de salir juegos para ella Cada mes tenemos un montón de títulos y muchos se nos escapan Luego pasa lo que pasa, que no le hemos dado importancia al título Sale por 4 duros y luego lo queremos pillar y vale más pasta ¡Eperi! Aquí son los 4 juegos que me parecen interesantes Diré las fechas que salen, unos salen este mes y otros salen correlativos Son juegos que al principio no parecen que sean muy caros Pero tienen algo que me llama la atención Son juegos que lo más seguro que me los compre de salida Y nada, vamos a ver los juegos, os digo los precios Cuando salen Y vemos un pequeño trailer y lo comentamos A ver la pintura que hay en estos juegos, pues vamos al PC Bueno aquí abajo te dejaré los enlaces Si los queréis pillar por Amazon A través de estos enlaces lo que hacéis es ayudar al canal A vosotros cuesta el mismo dinero Pero Amazon va haciendo una pequeña donación por cada compra vuestra Al canal Con esa donación Que si juntamos dinero ahí Pues compraré cosas para soltar en el canal O sea, no quiero decir dinero para nada Simplemente pues para vosotros Si se hace ahí una historia Pues el bono es el que me den De Amazon Lo gastaremos en juegos que salgan novedades o lo que sea Y las soltaramos aquí en el canal O sea que ya sabéis todo Si queréis pillar alguna cosa Se los iré dejando en los vídeos en el enlace Y nada, no me enrollo más Y empezamos con este juego Real Heroes Firefighter Un juego que saldrá el 25 de febrero Y valdrá 20 euros Vale, un precio que está de puta madre Es un juego que... Bueno, el otro día hablábamos de un juego de bomberos ¿Os acordáis? De este de Play 2 Os dejaré el enlace aquí arriba Por si en el vídeo no lo habéis visto Y este juego Es un juego así en primera persona Con gráficos así en cel shading No hay ningún trailer O sea que simplemente lo que vamos a hacer Es ver las imágenes que hay aquí en pantalla Y ya veréis que es un... Un juego así con una estética muy chula Este juego creo que también salió hace ya tiempo en Wii Y aquí lo que hacen es una revisión de este juego No veo las imágenes No sé si quizás ve la mola más Con gráficos reales, ¿no? No sé, hay que jugarlo Hay que verlo De momento tiene pinto en el juego Simulador de bomberos, tío Que no pinta nada mal Bueno Vamos con otro Que es este Disaster Report 4 Summer Memories ¿Vale? Un juego que saldrá el 7 de abril Este pica ¿Vale? Este es el más caro de los que me he enseñado Este valdrá 59,95 Pero seguro que a las cuatro días baja ¿Vale? Porque este juego no creo que se venda mucho Todos estos juegos son multi-balazador ¿Vale? Se harán en Switch también Y en Xbox One Yo os digo los de Play 4 Porque yo me lo voy a pillar en Play 4 ¿Vale? Este juego vas a ver el trailer Que está muy curioso ¿Vale? Es un terremoto Y estamos en medio de ese terremoto Tenemos que sobrevivir Pues a diferentes situaciones Que se nos darán durante el juego ¿No? Es una pasada O sea La temática mola mucho Y vamos a entrar y lo comentamos Como veis Llamamos a esta chica ¿Vale? Y bueno A través de ese terremoto Que se verá aquí en la ciudad Pues Se sumergirá a hacer un caos Y hay que Intentar sobrevivir ¿Vale? Como veis Se está cayendo el edificio En encima de ella Pasará bien Hay que buscar supervivientes La verdad que a priori La idea mola un montón ¿Vale? Este juego se llama el 4 No sé si es que hay más partes No lo desconozco ¿Vale? Yo la verdad es que Me entero de esta historia Y me ha dado mucha atención ¿Vale? Tiene una pintona muy chula Como comento Lo que es el tema de furia Escapar y todo eso Me llama la atención ¿Yu-kiu-san? ¿Es de la mente de furia? ¿Yu-kiu-san se va a pasar? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? La ola ha echado ahí Si Tiene que ver Que es el mellau Quiere escapar Sete también Sete dientes Me hago la monocula Para abajo ¿Vale? La UR tiene que molar, eh, para la UR tiene que molar el caso. El tenimiento del juego es súper inercioso, tío. Disaster Report 4, en abril. No veis que no tiene mal de pinta el juego. Tiene pinta que o no tiene pinta que el juego. Voy a enseñar otro jueguecito, que tampoco está nada mal que viene ahora. Bueno, este se llama Monstrum, ¿vale? Este es el 22 de mayo, su barba del horror. Va a dar 30 euros de salida, o sea que no será muy caro. Y es un juego que, ahora veremos el trash también. Es un juego que todo transcurre en un barco, ¿vale? Ahí en medio del mar. Un barco como abandonado, ¿vale? Estamos ahí y tenemos que intentar salir de ahí con vida, ¿vale? Se ve que hay diferentes tipos de enemigos, hay tres en concreto. Y lo que mola es que cada partida es al azar, o sea, no hay ninguna partida de igual. Cada partida nos presentará diferentes formas de avanzar, diferentes cosas, ¿no? Y eso mola porque entonces lo hace muy rejuegar al juego, ¿vale? Vamos a ver el trailer y lo comentamos. Tiene enfoque de media persona. Y a priori, pues, se ve el climazo aquí, ¿eh? Lo alcoh da mucho juego, tío. Fue lo que hago! Rejuega para el otro día! Ahí viene tenemos que hacer un desplazado de la FJ2 2. ¡Vamos! No lo hemos visto. Es el pasillo de la FJ3. Todo todo lo que sea. De la FJ3... Aquí lo tenemos que serás más atractivo. Ya tenemos que estar allá del monto por el otro día. Y un desplazado por el otro día. ¡Vamos! Y de la FJ3. Más de tiempo que tengo puesto aquí el móvil grabando y no voy a verlo. Vale, pues vamos con el último que es el plato fuerte, que este si quiere tengo unas ganazas. Este tiene una pinta brutalísima. Es este. Man Ater. Un juego que valdrá 40 pavos. Sale en mayo. Yo lo voy a reservar ya. Sale de eso en Nintendo Switch, Playstation y Xbox One. Juego que somos un tiburón y que hay que hacer. Pues comerse a todo el mundo. Vale, gráficamente se ve brutalísimo. Ahora vemos el trailer. Hay una cosa parecida a esto que lo tenemos en Play 2, que es este tiburón. Que si lo veis por ahí, pues oye, echarle el guante porque está guapísimo este juego. Supongo que será una historia parecida, pero más actualizada que con gráficos de ahora. La verdad que tiene una pintona bestialísima. Explora muchos paisajes submarinos. Tus únicas herramientas son tu mandíbulas, tu genio y la capacidad de evolucionar mientras te alimentas. Come, explora y conviértete en la máquina de matar. Vamos a ver el trailer que vais a flipar. Vamos a ver el trailer que vais a flipar. Vamos a ver el trailer que vais a flipar. A ver se ve como. Es el papel de Peña, mira, mira, qué gráfico es, tío. Madre mía, qué pasada, tío. De Priegos es un regasín también, eh. Destrozar barcos, submarinistas y todo lo que pillan. Un montón de misiones ahí. Y este tiene pues una pintona parecida. Y gráficamente se ve bestial. Bestial. Este es el típico juego que va a pasar desapercibido. Y es un juegazo. Tiene pinta de ser un juegazo. Está bien del agua, tío. El rollo Sharnadoo. ¿Has visto las frisas de los frikos? Man-Ater. Meme la Sharnadoo. Buena pintona del juego, tío. Son cuatro juegos que tienen bastante buena pinta y de los cuales no se le está dando mucho bobo al tema. Sobre todo este típico no me llama. De los cuatro aquí que me llama atención es el típico. Vale, ya lo digo de ya. Y nada, como decía al principio, Play 4 tiene un catálogo muy bestia. Yo ahora le estoy metiendo caña al catálogo de Play 4. Porque está ocupado con Wii y otras cosas. Pero tengo un listorro importante de juego que quiero de Play 4. Lo bueno es que muchos de ellos han bajado y han pasado desapercibidos. Muchos que son juegazos. Estoy pillando aquí juegos por 8 y 10 pavos que estoy triunfando bastante. Títulos que quería. Que ya haré un vídeo con lo que estoy comprando de Play 4. Y nada, simplemente eso. Quería pintar estos cuatro juegos y no vean poco las caras. Y os recomendaba cuatro juegos que para mí tienen buena pinta. Como siempre os digo, si tenéis un huequecillo ahí, echados unos vicios y disfrutad de los pidojuegos. Nos vemos en el siguiente. Chao. Suscríbete, vicioso. Chao. Chao. Chao.